A pesar de todo lo que dicen de mí, podemos intentar cantar todos juntos ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! Ahora ustedes dos ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Funciona el autobochinchero? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! 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 Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de Zerón Bien, comencemos con Doña Pancha A mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación ¡Prueba! ¡Exacto! Primera vez que cantas, pero seguro no será la última Gallo Pinto Gallo Pinto Mi recomendación debe ser claro Debes darle vida a la canción Cantamos con alegría Tenemos buen corazón ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Ahora es el turno del caballo, Percherón Siempre a ritmo de acuerdo, es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante y no se le entiende nada El pato, no te asuste mucho, hasta ahora Mi recomendación, respeta la letra, la letra No me gusta como cantan ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! A mí no, basta, vuelvo al bosque Un momento, me olvidé de Bartolito Entonces Bartolito, canta tú ¡Exacto! 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 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti ¡Hoy es tu cumpleaños, tengo ganas de cantar Hoy es tu cumpleaños, quiero celebrarlo ya Hoy es un bello día, con ganas de saltar y amar Hoy sientes mucha alegría, estar con papi y con mamá Ven a bailar, ven y ven a disfrutar De esta fiesta linda que te voy a regalar Ven a soplar tus velitas, vente ya Con papi y con mamá y todos a cantar La canción cumpleaños cantarás Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Hoy es tu cumpleaños, yo tengo mucha felicidad Feliz y con alegría, adiós por su bondad y verdad Para ti es un regalo, tener a todos juntos ya Tu familia y tus amigos, el mejor regalo que te dan Ven a bailar, ven y ven a disfrutar De esta fiesta linda que te voy a regalar Ven a soplar tus velitas, vente ya Con papi y con mamá y todos a cantar La canción cumpleaños cantarás Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Feliz cumpleaños Hoy es día de alegría, mi corazón Quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti A bailar mi corazón A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñe, soñe Con este día de alegría, mi corazón Con este día de alegría, mi corazón Con este día sin igual Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñé, soñé, con este día sin igual Viviando hasta el futuro, mitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Viviando hasta el futuro, mitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con actualiz온 A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer A bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer